Te quiero así, delicioso, sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito ¿Por qué me alteraste nada más? Te quiero así, estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor cuando es verdad sale del alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se encienden llamas ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Y tu amor me hace bien Tu amor me desarrolla Ay, tu amor me controla Me endulza, me encanta ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Tu amor me hace bien Tu amor me desarrolla ¡Ayúdame! Tu amor me controla ¡Ayúdame! Me vencería a matar ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Y la que me hace bien La que me hace bien Te quiero así, tan precisa enfocar Con tus detalles que matan Porque tenerte a mi lado Me hace fuerte Si eres mi reina y mi espalda Te quiero así, cuando ríes, cuando callas Porque al caer me levantas Porque mi voz y mi espíritu se agita Cuando dices que me amas Porque tu amor Como esperanza me vuelve al Y me despierta los sentidos Y de pronto descubrí que aquí en mi piel Se encienden llamas ¡Ayúdame! ¡Bien! Tu amor me hace bien ¡Ayúdame! Tu amor me desarrolla ¡Ayúdame! Tu amor me controla ¡Esto me vence mi amarra! 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 ¡Vamos!